La cadena estadounidense CNN ha publicado un audio del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que admite tener en posesión documentos altamente clasificados, lo que desmentiría sus afirmaciones previas de que había desclasificado previamente estos archivos. Así lo aseguraba Trump en unos audios de julio de 2021, en referencia a unos archivos sobre un supuesto plan estadounidense para invadir Irán, y que estaba compartiendo con otras personas de su equipo que no podían tener acceso a dicha información. En ese momento, el exmandatario intentaba demostrar que los planes de guerra con Irán ya existían antes de su llegada a la Casa Blanca. Por su parte, Trump ha asegurado que la filtración del audio es ilegal, y que han manipulado la cinta para hacerle ver como culpable cuando en realidad le exculpa, según ha recalcado. Trump se enfrenta hasta 37 cargos penales que van desde la retención deliberada de información de defensa nacional hasta la conspiración para construir a la justicia en el marco de la investigación en su contra, por los más de 300 documentos clasificados que se encontraron en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.